El stand-up comedy es un unipersonal en el que el comediante interactúa y dialoga directamente con el público. Este espectáculo llega a Lucil este jueves 19 de junio a cargo de Ana Romero, quien promete hacer reír a todo el público asistente con su show limeña destapada. Veamos. Se dice que la risa es un remedio infalible. Así lo demuestra Ana Romero, comediante peruana y campeona de stand-up comedy a nivel nacional en el año 2012, quien regresa a los escenarios con su exitoso unipersonal limeña destapada. Limeña destapada es un unipersonal de varios monólogos que básicamente reivindica a la mujer peruana, porque en el pasado tú sabes que las mujeres, la mujer tapada por ejemplo, estábamos con muchas prohibiciones, con muchas reglas, con muchos prejuicios. Mediante la risa podemos burlarnos no solamente de nosotras mismas, sino de muchas cosas. Y cómo la mujer se ha ido desarrollando. Es una revolución. Todo parte de lo que la mujer en sí no dice en la sociedad, pero lo piensas. Entonces lo que tú piensas y no dices, lo digo yo. A través de la comedia en vivo, Ana rememora esos momentos difíciles que ha experimentado en sus relaciones de pareja, especialmente en el tema de la ruptura. Para hacer un monólogo de humor, tienes que tener una historia personal. Mucha gente piensa que pararte sobre un escenario lo puede hacer cualquier persona. Confundimos impro con stand-up comedy. En realidad el stand-up comedy tiene una técnica. Entonces cada uno tiene una historia que contar. Por ejemplo, tu novia te dejó esa historia y la transforma en el monólogo de humor. Y eso hace que puedas conectar con la gente porque en algún momento esas personas se pueden sentir identificadas con su monólogo. En esta oportunidad el humor se involucra en el ámbito universitario, ya que Ana Romero se estará presentando en el Coliseo de la Universidad San Ignacio de Loyola el día 19 de junio a las 5 de la tarde. Me invitó la Facultad de Administración Hotelera. Siento que la Universidad Ucil está apostando cada día más por nuevas tendencias en el nivel artístico. Y la verdad lo aplaudo bastante porque el stand-up comedy, si bien es cierto, no es una corriente tan comercial como el teatro. Es muy, muy conocido. Bueno, quisiera de verdad invitarlos a todos este 19 de junio en el Coliseo a las 5 de la tarde con Limeña Estapada. Mi nombre es Ana Romero y te mando un saludo, le mando un saludo a todos, absolutamente todos los chicos de la Ucil. Gracias, chau. Ana Romero no solo nos brinda un grato momento con una gran presentación, sino también nos enseña cómo reírnos de nosotros mismos para poder superar estos duros momentos de nuestras vidas. Con cámara de Yanela Vallejos, informó Víctor Loyola para Ucil TV. ¡Gracias!